Tengo una manía cuando empiezo un nuevo día y no paro de pensar Si estoy en tu vida siento tu ironía, ya no estás en armonía Cuando estás cerca de mí, no estás en sintonía Sé que no te importa lo que digo, pero hoy mi corazón debo cuidar Para que no duela, seguís dando vueltas como siempre Con tus fax y miedos ya me vas a retar Hey amor, vos se lo estás perdiendo Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Hey amor, vos se lo estás perdiendo Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Yo ya desaparezco, me semezco y no merezco lo que hoy pueda pasar Para que no duela, hoy subió mi historia a mis mejores amigos Pero no le diste like, me dejaste en visto Sé que no te importa lo que digo, pero hoy mi corazón debo cuidar Para que no duela, seguís dando vueltas como siempre Con tus fax y miedos ya me vas a retar Hey amor, vos se lo estás perdiendo Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Hey amor, vos se lo estás perdiendo Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Nunca entendí, sé que vos no fuiste solo más Te di mi corazón, perdimos el control Y ya no hay vuelta atrás Hey amor, vos se lo estás perdiendo Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Hey amor, vos se lo estás perdiendo Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Hey amor, vos se lo estás perdiendo Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Hey amor, ¿por qué me estás mintiendo? Upa, upa, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Tremendo video, eh Llegó la chica, Robot Brown